Secretario, sirva si tomar votación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sí, señor ministro, usted es el Tizmen. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Ministro, no tal es Alcántara, Carmen K. Sí. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Se ha visto Esquivel Mosa. Es constitucional por las razones que refere. Se ha visto a Frank González Jal. No es constitucional. Se ha visto a Vilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Se ha visto a Pardo Roboyer. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el Pleno. Por ella, como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto cocorrente, me voy a apartar de algunas consideraciones y la pregunta es la materia. La pregunta es inconstitucional. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional.